Bueno, te cuento, el tema de la accidentalidad, pues siempre ha sido complicado aquí en la ciudad de Ibaguel, las cifras que han manejado los entes, porque dice que accidente de tránsito es, un ejemplo, ya me caigo en la moto y ya se considera accidente de tránsito, porque pues nosotros somos el chasis de este vehículo. Bueno, como yo le comentaba a Camilo, el tema de accidentalidad es complicado, porque pues empezando por la malla vial, empezando también el tema de que los motociclistas en Ibaguel no están capacitados para conducir la mayoría de motociclistas. A veces los concesionarios también entregan una motocicleta a personas que ni saben conducir, entonces por ahí se empieza el tema de accidentalidad. El tema de controles, también el tema de controles en las vías de los agentes de tránsito están muy enfocados, a veces es a, digamos que a mirar el tema de los documentos, a mirar a ver qué motocicletas podemos inmovilizar, pero no ha estado registrado aquí. Si usted llegue a un puesto de control y le hagan una capacitación vial, eso solo lo hacen en la semana de la semana de seguridad vial, pero el resto pues no, no se ve eso. Nosotros como clubes moteros y como líderes hemos hecho esas campañas de capacitación a domiciliarios que son como los que más se accidentan, digamos, por el tema de tiempos, de servicios que ellos manejan y todo viene de la mano también con el tema de las motocicletas que no están en buen estado, ni de llantas, ni de nada, ese tema. Entonces eso aporta mucho a la accidentalidad.